Bueno, este es un video para el canal de Perdidos Adelante, que dirán es una botella de cerveza, si, dirán que no hemos editado todavía el unboxing de los ticholos, ¿verdad profesor Sensorio? Si, no, todavía no, todavía no, pero estamos en medio vacaciones, pero queríamos mostrar una tecnología maravillosa. Como ustedes sabrán, a Magnus les gusta la cerveza, o sea, yo soy Magnus, y esto es una botella de cerveza artesanal Leuven, que traje de Brasil, que hacen cervezas tipo belga. Ahora, a primer golpe de vista, usted dirá, esto es una botella de cerveza común y corriente. ¿Verdad profesor Sensorio? Si. ¿Verdad espectador que está en otro lado? Si. Exacto. Pero, pero, miren qué maravilla, si utilizamos esta aplicación, capaz que si le saco la funda del celular mío va a quedar mejor. Si utilizamos esta aplicación que desarrolló la gente de cerveza Leuven. Y quedas arriba de chingletas. Y filmamos. Cuando quieras, aplicación, eh. Los tiempos de televisión. Sí, sí, esto se llama producción en vivo. Aplicación de Leuven, por favor. Funciona. ¿Te animás a funcionar? Se retaró. Bueno, ustedes sepan disculpar estos problemas. Esto se llama producción en vivo. Sepan disculpar estos problemas de... Todo esto se arregla con el juego de edición. No, no, esto lo vamos a subir así en RAW. Porque si lo dejo para quitar, todos sabemos qué pasa. Unboxing de ticholos. A ver ahora si esto quiere. ¿Vieron qué maravilla? Y la cerveza sigue ahí. Corre el teléfono para el mercado. Ahí está. ¿Vieron qué fantástico esto? Doctor, creo que si ustedes han estado siguiendo por Dios eléter, saben sobre las cervezas de Guerreros de la Galaxia Secreta en las que he estado trabajando para Dabok. Bueno, en las cervezas no. Esa las hace Alejandro. Vamos a hacerles pruebas de que esto no se hicieron. La botella sigue ahí. Exacto, es lo mismo. En las que tenemos superhéroes. Estaría buenísimo que Uruguay hubiera el presupuesto que hay en Brasil. No digo que Alejandro no se haya pasado de maravilla con todo lo que me ha dado a mí para la parte creativa de Guerreros de la Galaxia Secreta. Pero por un momento me permití imaginar a los personajes de Galaxia Secreta apareciendo así en realidad aumentada. Están bien como medio desofocados, ¿no? No, es el teléfono. Sí, es el teléfono. O sea, es el blur del... Y obviamente en Brasil hay mucho más plata. Había toda una línea de estas cervezas Leuven. Ahí está el enfoque. Pero solo traje esta, pero había con dragón, con una elfa, ¿no? Corre el teléfono. Cosas por el estilo. Bueno... Y acá tenemos la cerveza para prueba de que no es mentira esto. La cerveza estaba muy rica, pero bueno, solo traje una porque es la que me interesaba el sabor. Pero nada, queremos mostrarles esta tecnología maravillosa de la realidad aumentada en cerveza que hemos encontrado en nuestro viaje en Brasil. Que es un adelanto esto, también motivo de que sea este video, por eso, es un adelanto del programa de Earth Trek donde vamos a estar hablando de nuestro viaje a Brasil. Saludos. Saludos. Gracias. Saludos.